¿Quieres descubrir tres funciones que tienes para editar tus fotos dentro de Canva? Esta es la parte 2 de funciones que tenemos dentro del editor de Canva para que puedas pasar con tus fotos a nivel Dios. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Yo soy Lola Digital, soy Canva Expert y si lo que quieres es aprender sobre redes sociales y aprender sobre Canva, este es tu canal. Hoy voy con esta parte 2 de opciones que tenemos para editar nuestras fotografías en Canva y que puedas pasar a nivel Dios con tu editor de fotos de Canva y sin necesidad de herramientas de terceros. Pero antes déjame comentarte que si no has visto la parte 1 la tienes dentro de mi canal de YouTube para que puedas ver también otras tres funciones. Y hoy vamos a ver otras funciones que son súper interesantes para que puedas seguir editando tus fotografías dentro del editor de Canva. Si te fijas ya estoy dentro del editor de Canva y lo voy a hacer con una fotografía mía. Normalmente suelo utilizar fotografías del banco de imágenes que tenemos en Canva pero lo vamos a hacer con una fotografía mía para que veas que tú también lo vas a poder hacer con tus propias fotos ya sean tuyas de tu propia marca personal, de tu equipo, de tu empresa pero que también vas a poder hacer pues de tu negocio, de tu local, de tu oficina, de tus productos también y que vamos a ver la primera opción que sería el poder eliminar partes de nuestra fotografía que nos puedan sobrar con el borrador mágico. Sin más lo que voy a hacer aquí en subidos es añadir esta foto que de hecho es una foto que me estuve haciendo de una sesión de fotos para poder poner en mis miniaturas de YouTube, en mis redes sociales, en mi página web, etc. Y en esta fotografía no sé si ves que aquí me aparece un aparato de hecho es un aspirador que tengo y que lo tengo en esta parte de aquí de mi despacho y lo que quiero es eliminar este objeto. Esto también lo podrías hacer con personas de hecho te subí un reel no hace mucho dentro de mi perfil de Instagram para que también vieras cómo se hace con personas pero que también podrías hacer a lo mejor con un cable que tienes dentro de tu mesa y que quieres eliminar ese cable con un móvil que a lo mejor está traspapelado y quieres que no se vea o por ejemplo con este aspirador y quieres eliminarlo de tu fotografía. Esto lo puedes hacer haciendo clic aquí en editar la foto y lo tienes con el borrador mágico. No sé si estás viendo que aquí tenemos una coronita. Esto significa que esto es una función de Canva Pro. Ya sabes que puedes probar Canva Pro durante 45 días, durante un mes y medio 100% gratuito en el enlace que tienes en la cajetilla de este mismo vídeo y ya has visto que veremos que un par de funciones que vamos a utilizar hoy para que puedas ver opciones que tenemos para poder editar nuestras fotos entran dentro de funciones que entran dentro de Canva Pro y una de ellas es esta y la tenemos dentro de la opción de Canva Pro. Pero ya vas a ver qué maravillosa es esta función. Nosotras en la agencia la utilizamos muchísimo porque muchas veces pues nuestros clientes nos mandan fotografías y tenemos que eliminar partes del diseño, tenemos que eliminar a lo mejor algún tipo de logo, algún tipo de persona y algún tipo de objeto como por ejemplo este de aquí. Ya estoy dentro del borrador mágico, yo puedo decidir el tamaño del pincel, si lo quiero más grande o más pequeño y tal cual voy a hacer un clic para buscar y para seleccionar este aspirador y que de forma automática me lo vaya a eliminar Canva. Vamos a ver cómo se elimina. Ya lo tenemos eliminado. No se nota que aquí había ningún tipo de aspirador y esto también lo podríamos hacer a lo mejor con los pomos, con esta parte de aquí arriba y que podamos eliminar partes de nuestra fotografía para poder limpiarlo a lo mejor de objetos o de personas. Y ya directamente hago clic aquí atrás y ya tenemos la foto totalmente limpia sin este objeto que nos estaba molestando. Te cuento la segunda función que tenemos en Canva. Esto es una función 100% gratuita. He vuelto a hacer clic encima de la foto y aquí voy a hacer clic de nuevo en editar la foto pero me voy a ir en la opción de ajustar. Por un lado aquí en ajustar lo que podemos hacer es poder tocar toda la parte de la balance de blancos, la iluminación y el color y si te fijas aquí podría ponerla más azulona, más amarillenta, subirle el brillo, bajarle el brillo y poder tocar la fotografía y dejarla muy bien editada. Esto va muy bien porque muchas veces pues tenemos fotografías que tienen mala luz, que nos han pasado fotografías que a lo mejor pues están como muy quemadas o están muy amarillentas y podemos ir jugando con toda esta parte que tenemos en Canva 100% gratuita. Pero no obstante también lo que podemos hacer es ajustar el color específico de cada una de las partes de mi diseño. Por ejemplo aquí podría buscar lo que sería este color que sería el negrito que tenemos en la foto y yo puedo jugar con el matiz de la foto, puedo subir y bajar lo que serían estos tonos, subir y bajar el brillo de lo que sería solamente la parte negra y mantener toda la otra parte de la foto. Lo mismo lo podría hacer a lo mejor con el azul de subir y bajar lo que sería el tono del azul. Fíjate como aquí la cortina se está moviendo el matiz de la foto. Podemos jugar también con la saturación de lo que sería el azul o incluso subir y bajar el brillo. Esto es espectacular porque muchas veces tenemos partes de la foto que queremos subir o destacar en una parte en concreta del color de esta foto y ahora lo podemos hacer aquí con la edición del color más allá de poder retocar la fotografía completa con todas las otras partes que tenemos aquí en esta opción de ajustar y que es maravillosa dentro de Canva y que incluso también tenemos el ajuste automático para que Canva nos lo haga automáticamente sin tenerlo que hacer de forma manual. Y vámonos ahora con la tercera opción que tenemos en Canva y que sería aquí también en editar la foto y este efecto que tenemos que sería el de sombreado. Este efecto es 100% gratuito. Yo puedo hacer clic aquí en las sombras y podría decidir si quiero ponerle todo un sombreado en el contorno de la fotografía. Esto viene bien porque muchas veces colocamos fotografías en nuestros diseños por ejemplo para redes sociales y si le ponemos este pequeño sombreado hace que tenga un poquito más de relieve que no sea como un pegote y a mí me gusta mucho utilizar este efecto de sombreado y esto lo hemos podido hacer con toda la fotografía cuadrada y que nos haga el sombreado en todo el alrededor de la fotografía. Pero si tienes la fotografía sin fondo o si tienes Canva Pro y le puedes quitar el fondo a la fotografía como yo voy a hacer ahora mismo aquí o incluso también lo podrías hacer en herramientas de terceros como la herramienta de Remove VG que también podrás quitarle el fondo si te fijas el sombreado ahora ha quedado alrededor de lo que sería mi silueta en este caso y que así también podamos ponerle sombreado alrededor de las siluetas sin fondo o que también podamos hacerlo alrededor de toda la foto cuadrada en el caso de que no le hayas quitado el fondo así que tú decides si quieres ponerle sombreado solamente a la silueta o sombreado a todo alrededor. Ya has visto que si tienes Canva Pro podrás utilizar el quitafondo y si no lo podrás hacer en herramientas de terceros que si no la conoces dímelo en los comentarios que te hago un tutorial para que puedas quitarle el fondo a tus fotos aunque no tengas Canva Pro así que te leo en los comentarios si quieres este tutorial y ahora aquí le he añadido este sombreado yo podría hacerlo aquí como más grande colocarlo en una esquinita de mi diseño ponerlo por ejemplo por aquí y aquí acabar de hacer mi diseño con este sombreado que le he podido poner alrededor así que aquí te he compartido estas tres funciones que tenemos en Canva sombreado, borrador mágico y también el poder ajustar el brillo el contraste, la temperatura y también poderlo hacer por colores y estas funciones muchas veces no las conocemos y viene bien que las sepas porque yo hasta hace relativamente poco editaba mis fotografías fuera de Canva pero me he dado cuenta que el editor de fotos que tenemos aquí en Canva es maravilloso tiene muchísimas funciones cada vez hay más funciones y podemos colocar y retocar nuestras fotos dentro del mismo editor de Canva y así evitar de utilizar herramientas de terceros poder aprovechar todas las funciones de Canva ahorrarnos tiempo y poderlo hacer todo dentro de esta misma herramienta como siempre déjame un like si te ha gustado el vídeo suscríbete a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo tutoriales de Canva como este y te leo en los comentarios para que me digas si te ha gustado este tutorial si quieres seguir viendo estas funciones secretas de Canva y como no nos vemos tú y yo la semana que viene en un nuevo vídeo aquí en YouTube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!